Música Puedes una regla para poder andar Y quitas a tus ojos sin poder mirar Algo empieza, ahora más Y sin embargo si ets tus armas ya no están Música O si te noto el grande y nada que perder O más mañanas deseas volver a ver Volver a ver Música 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 Así es teoría de cómo andar Mientras nuestros techos comienzan a bajar Música 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 Música